Cuando aprendes a conducir, el control más difícil de dominar es el de la dirección. Cada vez que el auto cambia de dirección, se desarrolla una compleja serie de eventos. Con cada movimiento o giro del volante, es posible cambiar la dirección del vehículo en marcha. Esto ocurre gracias al sistema de dirección, un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras para que el conductor pueda girar el vehículo. Varios sistemas de dirección han sido usados por los fabricantes de vehículos desde los inicios del automovilismo, incluyendo la de tornillo sin fin y la recirculante de tóricas de bolitas, usada en los automóviles grandes y camiones. El sistema más utilizado en la actualidad es el llamado piñón crimallera. Esto se debe porque tiene relativamente pocas piezas comparadas con otros sistemas, lo que lo hace más ligero y compacto que nosotros. Esta misma simplicidad de su diseño tiene como resultado una acción directa del volante sobre la dirección de la rueda delantero, haciendo que sea el sistema de piñón cremallera la elección en muchos autos deportivos. La cremallera es básicamente un engranaje grande que ha sido cortado y aplanado, en lugar de ser redondo como otros engranajes. Mientras el piñón y la barra de dirección están montados de forma tal que puedan solo rotar, la cremallera está libre para deslizarse de un lado a otro dentro de la caja. Cada vez que se mueve el volante de dirección, el piñón rota sobre la cremallera, forzándola a que se mueva hacia un lado u otro. La cremallera está conectada a las ruedas delanteras con varillas metálicas, llamadas barras o tirantes de acoplamiento, que sobresalen por los extremos de la caja de la dirección. Para permitir que estos se muevan al girar el volante de dirección, la cremallera se mueve halando un tirante y empujando al otro. El resultado es que las ruedas delanteras giran, haciéndole cambiar de dirección al automóvil. Con una acción tan simple y directa desde el volante hasta las ruedas delanteras, es posible cambiar la dirección de la otra. Básicamente, este mecanismo convierte el movimiento circular de un piñón en una línea continua por parte de la cremallera, que no es más que una barra rígida dentada. Este mecanismo es reversible, es decir, el movimiento rectilíneo de la cremallera se puede convertir en un movimiento circular por parte del piñón. Aunque el sistema es perfectamente reversible, su utilidad práctica suele centrarse en solamente la conversión de circular en lineal continuo, siendo muy apreciado para conseguir movimientos lineales de precisión, como el caso de microscopios u otros instrumentos ópticos como retroproyectores. Desplazamiento del cabezal de los taladros sensitivos, movimiento de puertas automáticas de garaje, sacar corchos e inclusive cerraduras. Bien, ahora que conocemos un poco sobre el mecanismo a modelar y analizar en nuestro reto a desarrollar, en esta unidad de formación es hora de conocer las etapas para resolverlo. Así que volvamos a nuestra sesión por suma.